Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús se apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que no crea se condenará Y estos prodigios acompañarán a los que crean Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas Podrán tomar a las serpientes con sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño Impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos curarán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos que lindo lo que hemos escuchado aquí del Evangelio de San Marcos Y después de las otras lecturas también Hoy celebramos la conversión, la conversión de San Pablo Si hoy estamos aquí nosotros rezando, pidiendo al Señor por nosotros mismos de seguir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo La máxima revelación de Dios Padre en la segunda persona Su Hijo Jesús Evidentemente que es gracias a Pablo Gracias a Pablo Pablo una vez que entiende, porque tiene una buenísima formación Pablo es el que comienza a elaborar la teología en realidad Es una teología maravillosa Me cupo la dicha de participar en un curso cuando estaba en Israel En la Hebrew University Ahí entonces sobre el cristianismo, el cristianismo, así se llamaba, ¿verdad? El curso de un semestre interesante Y ahí justamente escuchando, ¿verdad? Los profesores No son rabinos, no son nada de eso, ¿verdad? Sino que son profesores, profesores estudiosos de la Biblia Estudiosos tanto de la Torah y de todas estas cosas, ¿verdad? Del estudio bíblico Entonces, no son fanáticos ni nada de eso Sino que son profesores de la Universidad Hebrew University Y entonces cuando hablan del cristianismo Una de las cosas que me llamó la atención Como ellos presentan, los judíos Es que el cristianismo en realidad Es el desarrollo del pensamiento paulino De San Pablo, ¿verdad? Y si uno mira bien de los 27 libros Que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento ¡21! Pertenecen a la escuela Que nosotros llamamos la escuela de Pablo Paulina Las cartas paulinas, si queremos decir así, ¿verdad? Pero mucho más que eso, ¿verdad? Incluso San Lucas, nosotros sabemos Según la tradición, Lucas Que es discípulo de Pablo Entonces, Lucas Respira La teología de Pablo Hecho de los apóstoles Respira la teología de San Pablo Y entonces por eso Yo decía al comienzo Si nosotros hoy estamos aquí Gracias a la teología paulina Y hoy estamos hablando Hoy estamos reflexionando Estamos rezando Y recordando la conversión justamente de San Pablo Y en este curso ahí De Hebrew University Justamente presentaban así Decían que Pablo Es el que expandió el cristianismo Con el pensamiento y la elaboración ciertamente De una formación magnífica que tenía Pablo Porque Pablo Porque Pablo se formó Primero como hebreo Como judío En la escuela de Gamaliel Pero también tenía una formación griega fenomenal ¿Verdad? Y entonces, así Pablo Incluso acabamos de escuchar En esa primera lectura La historia Como Pablo Como Pablo Llega a conocer a Jesús Como el Señor Le toca en el corazón Y comienza el cambio Bueno Este modelo tan importante Queridos hermanos Es lo que hoy el Señor También Nos está pidiendo A cada uno de nosotros Cada uno de nosotros Podemos estar en nuestras circunstancias En nuestras situaciones Esta mañana Se vuelve anticlerical Bueno Además de la psicología Es otra cosa Que te habla de frustraciones Bueno Es otro capítulo Pero Vamos a aceptar Que existan estas situaciones Pero aquí entonces ¿Qué es lo que verdaderamente A Pablo Lo hace después así Un apóstol? Porque apóstol quiere decir Ya después del enviado Y como estábamos diciendo Si la misma vida cristiana El fundamento teológico cristiano Tiene un fundamento teológico paulino Principalmente Y en la elaboración En la construcción En la estructura De nuestra iglesia ¿Verdad? Es del cristianismo Del cristianismo ¿Verdad? Es un pensamiento paulino Pensamiento paulino ¿Verdad? Entonces aquí nosotros encontramos Se vuelve un fanático Se vuelve un fanático Respiraba amenaza de muerte Contra los discípulos del Señor Se presentó al sumo sacerdote Le pidió cartas Para las sinagogas De Damasco A fin de traer Encadenados a Jerusalén A los adeptos Que encontraran Hombres y mujeres Bueno Y así nos contaba Esta primera lectura De hecho Los apóstoles ¿Verdad? Que nos habla De su conversión Pero justamente En esta sinceridad Porque Él Es un fanático Fariseo Convicto ¿Verdad? Pero al final Con ese fanatismo Con esa convicción Pero con esa sinceridad De querer hacer las cosas Como él creía Verdaderamente Hace que se encuentre Con el Señor Entonces queridos hermanos Si nosotros Verdaderamente Algunas veces Estamos un poco En la nebulosa En la oscuridad Vamos a seguir luchando Y vamos a seguir buscando O haciendo las cosas Con sinceridad Porque a Pablo Lo que le convierte Después en el apóstol Number one En el cristianismo Es justamente Su sinceridad Su sinceridad Porque en un momento El Señor ¿Verdad? Lo toca El Señor entonces Lo echa por tierra Todos sus proyectos Todas sus ideas Pero pues Veja oña Bueno Y fíjense Cuando dice Que escucha Esa voz también Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Y él En su sinceridad Dice Señor Yo no te persigo a ti ¿Verdad? Entonces para él Dentro de su fanatismo Sin embargo Es ahí donde el Señor Enseguida Ahora Le va a dar Esa misión Pero porque Pablo Después le va a preguntar Señor ¿Y qué tengo que hacer Ahora? ¿Qué tengo que hacer? Pero esta es la sinceridad Del corazón Pero para eso Tiene que haber Una búsqueda Queridos hermanos La ñandenda Ya es caeno A ñandenda Ya es caeno Peñan de ya Ara Pequere Ñandenda La ñandenda Yá Yá La oposcoña Andrés Es ciertamente Que mucho Mucho No vamos a poder Hacer nada No vamos a convertirnos Verdaderamente Al Señor Y entonces hoy Por eso La verdadera conversión Es cuando El Señor Entra en nuestra vida Y cuando el Señor Nos hace entender Que vivir Ese encuentro Con el Señor Imagínense Toda la fuerza Y todo el poder Que nosotros Podemos También Para construir Un mundo mejor Para construir Una familia mejor Ustedes dicen Van a arrojar A los demonios En mi nombre Hablarán nuevas lenguas Podrán tomar A las serpientes En sus manos Si beben Algún veneno mortal No les hará daño Impondrán Las manos Sobre los enfermos Y curarán Estas son expresiones Queridos hermanos Que en la medida En que nosotros Somos sinceros Así como Pablo El Señor Nos toca Nos convierte Nos hace diferentes Y sobre todo Entonces ahora Nos envía también Como sus apóstoles Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea